muy buenas todos plantitas poderosas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 3 en este fantástico juego donde estamos cada día más poderosos les voy a decir pero en este caso estamos siendo controlados por el doctor zombie o de eso va a la historia donde pues ahorita el doctor zombie tiene el control del loco Dave lo está obligando a construirle una máquina de control mental y pronto todos vamos a ser controlados por el doctor zombie a menos de que Makoto logre detenerlo el día de hoy no lo sé me falta un taquito para ver la siguiente parte de la historia y pues vamos allá vamos a seguir jugando este fantástico juego y pues el nivel anterior más bien dicho sino en el vídeo anterior me pasé unos niveles difíciles que no fueron tan difíciles porque ya los había jugado no creo que algo así les dije y pues si me están recordando estos niveles como que ya son niveles que había jugado antes con anterioridad pero ustedes mismos pueden decírmelo en los comentarios y pues a lo mejor lo único que cambia es que nos están dando más plantas o están llegando otra clase de zombies pero los niveles o los mapas creo que es lo mismo así que venga de todas formas vamos a continuar con la historia vamos a terminar el juego y pues a disfrutarlo lo máximo que podamos y aquí tenemos nivel de lluvia nivel de lluvia lo recuerdo también recuerdo cuando me pusieron pues esta línea recuerdo que también los charcos no salen nunca donde los necesitas salen siempre donde no los necesitas vale pues a llorar a llorar otro lado a ver voy a poner el coltapulta porque creo que va a ser la clave no sé por qué pero siento que va a ser la clave del éxito la coltapulta y voy a poner todas las que puedan todas las coltapultas que puedan ya después los bonchois pero primero coltapultas van a ver van a ver si no estoy en lo correcto uy ahí viene un niño no 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 niño 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 no 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 dame girasol dame algo defiendan al niño el niño no puede tocar la máquina de chicles el niño ese niño no ponle algo en la torre el niño este pelón difícil el niño pelón eh a ver creo que puse mal esos girasoles eh nada igual a ver el caso sería pues llorar y lo estamos haciendo muy bien este juego si me hace llorar eh les voy a decir que es de los juegos más difíciles que he jugado en mi vida nada bueno a ver me he pasado god of war con todos los trofeos god of war 1 2 y 3 el 4 creo que no no con todos los trofeos creo que no el 4 no el 4 es el ragnarok ya no me acuerdo sinceramente pero no me lo pasé con todos los trofeos eso sí me acuerdo me acuerdo que no a ver aquí viene un zombi muy pelión pelionero a ver miren se están comiendo mi nuez y se la comieron eh pues les pongo otra tranquilos voy a poner otra coltapulta ahí porque los estoy viendo con ganas eh con ganas de morderme con ganas de fastidiarme esa línea es la más peligrosa de de la casa del loco dave no paran eh no paran no paran no paran no paran es la línea más peligrosa eh ahí vienen vienen cosas podría poner otra otra nuez pero la voy a poner acá porque va a ser la clave la máquina de chicle se me ha activado sin querer y pues esto sí puede ser la derrota absoluta en serio sí esto sí puede ser la derrota absoluta a ver no ibas a confiar en el bonchoy sí voy a confiar en él pero más adelante a ver soles tenemos eh tranquilos ahora sí eso me encanta decirlo porque hace unos niveles atrás era lo que más me hacía falta los soles y ahora sí tengo soles miren bueno también hay que decir lo que estoy jugando con ventaja porque ahorita estoy aprovechando el evento donde me dan pues potenciadores al principio dependiendo de la racha que llevemos pues nos dan potenciadores así que mientras no perdamos la racha somos los mejores somos los los más poderosos de del lugar voy a ganar con puras coltapultas eh voy a ganar con puras coltapultas cracks miren los niños como van cayendo se van yendo a su casa es que ya no hace falta más eh si acaso les voy a poner aquí esto para que se detengan ahí un rato pueda poner de nuevo mi mi fantástico girasol y les pondría un bonchoy pero a ver no queremos eso verdad a ver como aguantan eh los zombies le tiene hay tres coltapultas ahí golpeándoles pero aguantan que da gusto más el gordito ese el gordito y la pelota el gordito de bolera el gordito de los bolos aguanta más que que zombie stain no el zombie stain es el más duro de aquí y pues estuvo bien nivel 179 coltapultas a full podía haber puesto algún bonchoy pero no quisimos podía haber puesto algún bambú pero no quisimos y pues venga seguimos muy felices en este juego jajaja y también espero que ustedes se lo estén pasando increíble también que tengan un día excelente y que que Dios los ampare jajaja ya no supe que decir venga vamos a darle a ver ahora si podemos ver un pedazo de historia espérate que el cursor se me va y dice construye una plataforma de lanzamiento a ver ahora que hace loco Dave ahí está ya construimos la plataforma no no me lo esperaba esto para nada eh el doctor zombie va a amenazar a Patricia veo que no estáis muy a gusto que digamos mejor más vale que os acostumbréis zomburbia no os gustará un pelo jajaja pero a ver el doctor zombie quiere conquistar el mundo o solamente un pedacito un estado un zomburbia o sea solamente quiere pues conquistar se conforma con poco el doctor zombie se podría decir no a ver en los restaurantes solo servirán platos hechos con cerebro hasta en los vegetarianos y habrá más normas muchísimas normas bueno normas para quien no lo sepa aquí en México es un nombre y pues va a haber más normas a ver iba a ser un chiste pero no salió gente el doctor zombie está muy parlanchín no patricia dice lo que tú digas cada vez que atacas neighborville te patean el trasero verde y baboso que tienes el trasero verde y baboso que te hace pensar que esta vez será diferente doctor zombie dice porque esta vez no estoy atacando solo con fuerza bruta voy a ser alcalde las elecciones son dentro de unos cuantos días me presentaré en solitario sin rivales a menos que algún líder municipal entrometido le dé por dar la nota en el último momento ya está Dave se va a presentar para ser el alcalde según mis cálculos es el 2% de los ciudadanos a ver el 2% de los ciudadanos son aún libres o sea Patricia y Dave y están agazapados como ratoncitos en sus ratoneras la baliza de tu tío los hará salir vale pues hubo bastante historia en esta parte y Dave dice no sin una fuente de combustible ni de broma voy a tener que reemplazar esas requete rete viejas bombas de gas y va a llevarme un tiempecillo ya les dije Dave el loco se está haciendo el loco para hacer tiempo y que el doctor zombie pues no conquiste el mundo bueno son burbio digo neighborville porque el doctor zombie es el que le dice son burbia pero es neighborville y pues estamos nivel 180 ya nivel difícil y pues no llevamos ni 10 minutos del video venga yo creo que podemos con esto y más a ver nivel 180 difícil pone de nuevo yo creo que podemos con esto y más y pues más aparte ahorita los niveles difíciles no voy a decir nada pero se están poniendo un poquito fáciles porque ya los hemos jugado estos niveles o este también me suena pero me suena que en su momento no teníamos tantas plantas y pues ahora tenemos para elegir bonchoy tenemos para elegir pues de todo tenemos como que más plantas en el semillero no tal vez ese es uno de los cambios que han hecho en el juego y pues me alegra la vida me alegra mucho a ver por ejemplo por aquí lo tenemos fácil con bonchoy y yelaguisantes bonchoy y yelaguisantes van a ser la clave para ganar y simplemente pues voy a esperar a los zombies y en cuanto vea el siguiente zombie el primero va a salir pues por la línea del rastrillo el siguiente ya viene por esta línea ah me van a cambiar las líneas ya está ya empezamos con tonterías me van a cambiar las líneas espérate espérate que esto puede ser terrible oremos no me lo cambiaron esto ya no me está gustando a ver niño 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 quédate ahí quédate ahí un ratito y no molestes porque está difícil a ver también el señor este se nos puede complicar no 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 el señor este no se nos va a complicar nada a tu casa crack eh aquí vamos a necesitar pues no sé no sé que vamos a necesitar el niño se acaba de ir a su casa a ver a ver a ver veo demasiadas plantas demasiadas demasiadas palomas eso ah los zombies son super listos los zombies me la están complicando por favor por favor no ahí hay una paloma feísima voy a utilizar la máquina de chicles porque me estoy poniendo nervioso en este nivel en serio ¿por qué? no lo sé en este nivel me puse nervioso por tanta paloma si aquí el caso solamente es poner los bonchois y ya está van a ver en cuanto pongan los bonchois se van a ir todos al hoyo pero de repente se me complicó la vida ya está eh miren miren en cuanto se ponen los bonchois los zombies lloran es lo que voy a hacer doble línea de bonchois y a y a matar a los zombies bueno tal vez también una línea de yelaguisantes porque también hay demasiados zombies eh demasiados zombies reforzados esos son pesados los zombies reforzados nos pueden causar problemas y una segunda línea de bonchois también podría ser la clave no 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 vamos a poner los lloranizantes ya está otra línea estuvo fácil estuvo más fácil de lo que pensábamos nivel difícil eh toma ese zombie se fue a la cascada a ver ya tenemos una línea con doble bonchois y podíamos haber puesto coltapultas también las coltapultas hubieran sido la clave creo pero no aquí la clave eran los bonchois sin duda alguna los bonchois voy a poner esto como defensa esto como ataque y que se atrevan los zombies a venir a morderme que se atrevan que se atrevan venir a por mí yo creo que no pueden eh yo creo que no van a poder bueno si pueden si pueden estoy viendo que pueden estoy viendo que aquí se me están apelotonando los zombies son demasiado pelones son demasiado peliones miren los zombies son demasiado poderosos de repente si de repente si me está complicando esto voy a poner aquí otra cosa en cuanto pueda otro bonchois ahí esa línea con tanto no ya está ya ganamos con tanto paloma me está molestando pero ya cayeron ya solamente quedan las palomitas y se van a ir a su casita listo bien increíble que nivel nivel 180 hasta se me buggeo de lo rápido que me lo pasé el juego detectó que estábamos haciendo trampa tal vez no no sé se buggeo de repente vale pues ganamos 138 monedas esto lo voy a duplicar ah no no puedo todavía hasta dentro de 7 minutos pero ya tenemos 4500 monedas y esto me alegra muchísimo son niveles de repente difíciles pero no tanto así que bueno venga continuamos y de hecho este es el nivel 181 no parece que vaya a estar difícil y ya no le estoy teniendo miedo a los niveles difíciles y por fin tenemos nueva planta nivel 181 con Z solar o sea que quiere decir que este va a ser un nivel de noche tal vez creo que va a ser un nivel de noche pues venga le damos jugar y los zombies no tienen oportunidad ahora con Z solar miren Z solar es otra de las plantas que te proporcionan soles Z solar empieza siendo sí 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 que venga a ver tal vez tenía que haber dado tiempo para que crecieran las zetas mientras leía la explicación tal vez bueno tenemos Z solar nueva plantita que va a producir pues más soles esto sí va a ser mucho mejor que girasol porque aquí generan de uno en uno y la zeta solar ya desde pequeñita genera de uno en uno y cuesta solamente uno esto es mucho mejor mucho mejor creo yo a ver de hecho vamos a poner pues por aquí ya vieron ahí cuántos me dio creo que me dio cuatro soles en serio no sé me dieron me dieron bastante soles toma sonso a ver más zetas solares porque porque queremos el triple o cuátruple de soles cuesta solamente uno qué gozada qué bonita planta tarda eh tarda un poquito en generarme alegrías no el niño este va va a tocar la máquina la toca la toca la toca la toca la va a tocar la topo qué niño tanto con eh me salió ese niño es un solcito ahora sí soles gordos eh pero no generan más crecieron pero no están dándome más o sí creo que me han timado creo que la velocidad en la que los producen eso es lo que aumenta cuando crecen los gorditos estos ya vieron sí la velocidad a ver dame soles ya creció el gordito miren no si da doble da doble da el doble de soles qué bonito a ver dame dame miren miren ahora sí eh ahora sí podemos no llorar porque últimamente llorábamos mucho en este juego y pues el juego dijo ya es hora de que Makoto se pase el juego fácilmente con este productor solar que ojalá me lo den siempre y bueno voy a sacrificar un honguito de estos no ni siquiera hizo falta ni siquiera hizo falta porque el lanzaguisantes puede con todo a ver este nivel fue bastante fácil vamos al siguiente porque todavía queda tiempo y pues yo creo que puedo yo creo que puedo permitírmelo a ver venga nivel 182 tampoco parece que vaya a ser difícil y tenemos al honguito solar el honguito ya vimos que produce doble y cuesta solamente uno me encanta esta planta aparte de que tenemos a bonchoy ya está tenemos de todo un poco lo malo es que si al principio como que se nota que no es tan rápido miren el girasol cuando lo plantas luego luego te devuelve el sol pero hay que decirlo que cuesta dos así que no sé no sé cuál es peor o cuál es mejor ustedes díganmelo aquí abajo en los comentarios yo simplemente pues diré que que creo que el honguito es mejor a ver no sé si poner lanzaguisantes creo que podría jugármela solamente con bonchois pero bueno vamos a esperar un momento podría jugar solamente con bonchois me la voy a jugar solamente con bonchois ya está si sale algo muy difícil que no pueda bonchois pues con él que dios nos ampare que dios nos agarre confesados porque porque vamos a morir a ver yo creo que se puede miren todos los hombres están llegando por la misma línea no espera tenía que haber hablado tenía que hablar porque ya ahora ya no ahora ya ya están llegando por otra línea de uno en uno vengan de uno en uno y los destrozo ya dan dobles soles doble doble dobles soles ponemos por aquí un bonchois están viniendo ahora por todas las líneas hoy si da mía eh ni me preocupo me ve preocupado acaso por favor si somos unos cracks si el niño va a activar la máquina de chicles porque viene por su chicle pero no sabe que que le va a salir caro le salió carísimo es que los chicles te arruinan los dientes antes me acuerdo que decían que el chicle te ayudaba a no tener que cepillarte los dientes pero creo que era un mito creo que que no porque me acuerdo que cuando yo fui al dentista me decía que el chicle lo que te hace es acabarte con con tu como se llama con tu esmalte te acaba el esmalte te lo debilita y pues después se te hacen las caries así que tampoco es bueno mascar chicle mucho tiempo o sea mascas el chicle se le acaba el sabor y ya está a ver de hecho vamos a tener que poner cositas estoy viendo que aquí vienen demasiados zombies y voy a quitar la nuez porque quiero poner mas bonchois en esas lineas que esta peliagudo a ver esas lineas estan peligrosisimas pero yo creo que que puedo ya esta hemos podido mas aparte se activan las uvas de la ira las uvas de la ira acaban de hacernos aqui un gran favor y todavia me queda me queda soles no es que asi miren ya vieron tengo soles de sobra para poner doble hilera de de bonchois estoy muy feliz como se nota mi felicidad como se nota la felicidad cuando cuando juego este juego y no me matan tan facilmente a ver aqui viene un zombie stain que se va a caer al hoyo creo que si le pegó no no estoy seguro yo esperaria que si a ver vamos a poner mas defensas aqui el unico que nos puede hacer algo es el zombie stain y se esta muriendo y tenemos soles como les digo de sobra que se acerca un poquito mas el zombie stain para que le peguen los dos bonchois ahi estas bien ya le estan pegando los dos bonchois le ponemos aqui esto mas aparte se regeneran se regeneran rapido las plantas y mientras tengamos esta cantidad de soles podemos poner lo que sea listo listisimo miren hasta sobrevivio el lanzagizantes creo bueno increible nos llevamos un monton de soles de soles nos llevamos un monton de monedas y podria y podria y podria el por dos pero creo que lo voy a guardar o tal vez no porque aqui finalizamos este video espero que les haya gustado un monton tuvimos planta nueva la verdad me encanto la seta solar mas aparte se ve mas guapa aqui que en plantas contra zombies uno y plantas contra zombies dos brilla y se ve super bonita asi que bueno esta genial y mas aparte cuesta un sol es lo mejor del mundo cuesta un sol te produce dos es rapida cuando crece obviamente antes de crecer no es tan rapida pero es increible que cueste uno es lo que hace que esta planta sea got asi que ya esta sin nada mas que decir nos vemos en el siguiente chao